¿Qué es el programa PROGRESAR? Nosotros estamos trabajando para difundir lo que se llama el programa PROGRESAR, que es un beneficio que tienen nuestros estudiantes entre 18 y 24 años, que pertenecen a familias con ingresos por debajo de un determinado nivel, para que se los ayuda, para que puedan sostenerse en el sistema universitario. Nosotros habíamos detectado una inscripción de pocos estudiantes el año pasado, entonces lo que hemos pensado es que no tenían la información. Lo que estamos haciendo ahora es difundiendo el programa para que se inscriban y accedan al beneficio cada vez más estudiantes de esta universidad. Y eso lo estamos haciendo a través de los gremios, de manera que en la Secretaría de Comunicación, en el área de comunicación de cada gremio, se pueda informar sobre este programa. En este caso en particular, han venido los integrantes de la comisión, el presidente de la CTA. Nos están visitando y estamos firmando un acto de acuerdo para que nosotros capacitemos dentro de las posibilidades que ellos nos brinden para que nosotros accedamos a los lugares que ellos tienen disponibles para dar información y dar capacitación para que hagan llegar a los hijos de los trabajadores la información de cómo acceder al beneficio del programa PROGRESAR. Y no solamente del PROGRESAR, sino también de las becas nacionales, becas bicentenario que son para los estudiantes de las ciencias duras y de las becas PNBU, las becas universitarias que abarcan otras áreas disciplinares. Así que bueno, hemos logrado ya duplicar el número de aspirantes a este beneficio con este trabajo de ir nosotros como universitarios acercándonos a cada lugar donde están los hijos de los trabajadores que puedan acceder al beneficio. También tiene como efecto rebote un aumento en el matriculado de la universidad. Claro, el estudio de nuestros chicos que a veces por razones económicas no pueden afrontar en sus familias las carreras universitarias, con este beneficio, ¿no es cierto?, este beneficio es una gran ayuda para eso. En la política que ha elegido la universidad de apertura, digamos, de su casa de estudios para el grueso, digamos, para las nuevas generaciones, sobre todo de jóvenes tucumanos que probablemente sean la primera generación, en el primer caso en su familia que asiste a una universidad, estamos fortaleciendo los procesos de difusión y de acceso a los programas de becas, a los beneficios económicos e incluso a las medidas de apoyo de tipo académico que se están implementando desde la universidad para que la universidad llegue a todos los rincones de la provincia. ¿Qué es la importancia de estos convenios que ya ha llegado a duplicar justamente la cantidad de inscriptos en el programa? Esos son los primeros datos que estamos obteniendo de la carga misma, digamos, que se están haciendo en los sistemas de ANSES, porque en estos convenios también están incluidos el Ministerio de Economía y la ANSES, porque son los organismos a través de los cuales se implementan, digamos, los programas. Y la carga que se viene haciendo hasta aquí nos está dando esa información que nos llena de orgullo. Para explicar en detalle, ¿la universidad pone capacitadores y ustedes dan la difusión en los diferentes barrios de la capital y del interior del programa? Nosotros a través de la universidad hacemos por estos convenios una capacitación, en las distintas organizaciones con las que hacemos los convenios y les proveemos del material para que la orientación al beneficiario de las becas les llegue de la mejor manera posible y con eso no naufrague el trámite que ellos tienen que hacer para lograr el beneficio. Eso lo hacemos con cada una de las instituciones con que firmamos los convenios. ¡Gracias!